Oración por Venezuela Jesucristo, Señor nuestro Acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades de nuestra patria Nos sentimos inquietos y esperanzados Pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu Anhelamos ser un pueblo identificados con el respeto a la dignidad humana La verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común Por los niños venezolanos Como hijos de Dios Danos la capacidad de construir la convivencia fraterna Amando a todos sin excluir a nadie Solicidarnos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro Para que juntos construyamos la civilización del amor A través de una real participación y de una solidaridad fraterna Tú nos convocas y como nación te decimos Aquí estamos, Señor Junto a nuestra madre, la Virgen María de Coromoto Para seguir el camino emprendido Y testimoniar la fe de un pueblo Que se abre a una nueva esperanza Elevemos juntos nuestras plegarias a Dios Y a nuestra Señora de Coromoto Para que Jesús, quien reina en nuestra patria Y en nuestros corazones Amén Amén